En la luna me tienes tú Y en la oscuridad me tengo yo Así que más la vez vamos los dos A un lugar fuera de esa habitación ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay amor? En la cara se te nota Por mí tú sientes cosas Yo no te voy a mentir Yo te quiero ver sin ropa Y si tú piensas en mí Ya no piensas en otra cosa Que cuando estamos mirándome Si te beso la boca Si tú quieres yo te hago Como quieras en el banco Si le dices a Cupido Que no somos más que amigos Que no te tire una fecha Que te daña la cabeza Que me rodea Si quiero más no me interesa Si quiero más no me interesa Y yo me siento culpable De no estar contigo Pero no es saludable Sé que esperas Más de la cuenta Más de la cuenta Sé que esperas Perdiste la cuenta Es que como yo Que vivo en la luna No me llega el sol Y como tú ninguna En la cara se te nota En la cara se te nota Por mí tú sientes cosas Yo no te voy a mentir Yo te quiero ver sin ropa Y si tú piensas en mí Yo no pienso en otra cosa Que cuando estamos mirándome Si te beso la boca Si tú quieres yo te hago Como quieras Si no vamos Si le dices a Cupido Que no somos más que amigos Que no te tire una fecha Que te daña la cabeza Que mejor nos dejó Así que lo demás No me interesa Y si yo soy tu luna Y tú verás mi sol Y que como tú ninguna Yo no sé quién soy No siento perdida Le da mi corazón Para que no me desveles Cuando me quemes sol Yeah Y me quemes sol Y me quemes sol Y me quedes solo Y me quedes solo Yeah Y me quema el sol, y me quema el sol Y me quedé solo, y me quedé solo Y me quedé solo Y me quedé solo